Un saludo de bienvenida a los queridos oyentes de Radio María Colombia y a donde puedan llegar estas palabras. Es doloroso ver una familia dividida, o un país dividido, o un mundo dividido. La división, en el sentido de oposición, que pronto degenera en deseo de daño para el otro, es un fracaso, claramente. Y lo contrario, la división es la unidad. Luego todos deberíamos desear la unidad, ¿correcto? Sí, pero el tema es bastante más complejo. El tema es complejo porque toda unidad necesita de un centro que unifique. Ese centro, hablando en general, puede ser una persona, una idea, un lucro, un gusto. Si hablamos, por ejemplo, de las recientes elecciones en Estados Unidos, Trump quería un país unido, en torno a él y a sus ideas. Ahora, Biden, que ya se proclama como presidente electo, habla de unificar el país. La pregunta es, ¿en torno a qué o a quién? Cuando se habla de unificar y no se han creado las condiciones de aceptación generalizada de los valores o bienes que serán centro de esa unidad, en realidad se están ahondando las heridas y empeorando la división. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cada vez que por muchos aspectos de su gestión hay reparos graves contra Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno en España, él sale a los micrófonos a repetir que hay que unir el país y que no es el momento de divisiones. Otro ejemplo, hay objeciones muy serias en torno a la axiología, el sistema de valores de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en lo que tiene que ver con los llamados derechos de la mujer y los derechos reproductivos. Hay serios cuestionamientos, pero a todos nos sugieren que nos callemos, porque es el momento de unirnos en la lucha contra la pandemia. Le doy un tercer ejemplo. Cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quería aprobar como fuera un acuerdo de paz que incluía toda clase de injertos, por ejemplo, sobre ideología de género, apeló una y otra vez a la necesidad de unir a los colombianos. Y es verdad, Colombia ha estado dividida por violencia política y social por lo menos durante los últimos 50 años. Pero, ¿qué es lo que se quiere con ese tipo de llamado a la unidad? Y un último ejemplo. En una de las múltiples protestas que se han realizado contra Aleksandr Lukashenko, presidente en Bielorrusia, prácticamente dictador en Bielorrusia que lleva décadas en el poder, ya él afirmó hace un par de años que había que preservar a toda costa la unidad del país y también de la iglesia ortodoxa. No sé qué piensen ustedes, pero yo voy viendo un patrón en todo este lenguaje. Siendo como es, porque lo es, tan deseable la unidad, la imposición de la unidad puede ser simplemente una mordaza para los disidentes. Yo no puedo sino desearle lo mejor a Estados Unidos, a España, a Bielorrusia. Por supuesto que yo deseo lo mejor para Colombia. Pero, por favor, no podemos ser ingenuos. Hay que tener cuidado con las mordazas. Así nos las pongan con guante blanco. Recordemos siempre que hay conversaciones que hay que tener. Hay temas incómodos, pero hay que discutirlos. Hay desacuerdos que hunden sus raíces en enfoques radicalmente dispares y que, por tanto, no deben soslayarse. Unidad, sí, pero unidad como término de un camino que incluye la posibilidad del desacuerdo, del diálogo respetuoso, de la contradicción, a veces, repito, en temas fundamentales. En resumen, hay voces que no se deben silenciar, ni siquiera a nombre de la unidad. Estemos despiertos, queridos amigos, particularmente me refiero a mis hermanos en la fe católica. Estemos despiertos, porque fácilmente se pasa de esta teoría de la unidad a la exclusión y a la acusación para quienes no acepten rápidamente las mordazas. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.